Ayer la vi, perreando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeh, y en un estrago te mando a decir que ahora todo cambió, le toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él, ya no le gusta seguir patrón, se te fue la princesita, busca esta fiona, porque todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 y se me sigue tirando y no está ahí, ahí, ahí. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba, a ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas, le dicen la A porque tiene su iPhone, su iPhone, y pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder, que todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 y de discos pa' ti decía sí. Tú te has creído que te iba a llorar, tú la llevas clara que te iba a esperar, tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía, si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre, no dejo que nadie a mi cora me desgarre, tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora todo cambió, le toca a ella, marido y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, le toca a ella, marido y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp, por más que tú la llames tampoco va a contestar, ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste, hasta tu madre dice que no la cuidaste, mi corazón te odia por lo más que la trataste, y si te va en la calle seguro te saca el dedo, la cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho, te mereces en tu vida todos los cachos, y ya sabemos que tú andas malo río, en la vida todo se paga porque fuiste un mal parido. Para todo cambió, de un giro 360, se puso más rica y está puesta pa' la vuelta, no quiere saber de ti, te mando pa' la venta, el carajo, brother, calma, te pasó la cuenta. Y ahora anda rolling, rapeando la calle, se cansó y ya no quiere coro con nadie, le coge el gusto y ya no hay quien la pare, y ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera, que ahora más que ahora eso soltera, baby, fuma la noche entera, y le da tremenda loquera, cuando coge la borrachera, le da cono y se faera, y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera, pero ya, 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 ya. Ahora tú cambió, te toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora tú no cambió, te toca a ella, nunca hay una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Definitivamente no te quiero ni ver, definitivamente esto murió, bebé, eh. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos, solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo, yeah, yeah, quédate con lo debido y devuélveme el tiempo. Y ven, confiésale tus secretos a mi almohada. Baby, come on, seguime hasta adentro, de la casa el cuarto está en el centro, por favor, dime en otro acento, porque en español no me concentro. En privada por los sentimientos, es que en la cama no pienso. Si te digo que te amo, que te quiero, esa es la clave, pero es mentira y a tu sal. Ay, yo te... Gracias. Gracias. Gracias.